Roger Arteaga, expresidente de Amchand, considera que aprobaciones de reforma a Ley 842, Ley de Consumidores y Usuarios, podría provocar que bancos corresponsales corten relaciones con bancos locales, en riesgo de ser sancionados, lo que afectaría exportaciones, importaciones, envío de remesas y cooperaciones de organismos multilaterales. Probablemente van a cortar relaciones también con el banco local, porque el banco corresponsal, por lo mismo, por profilaxis y por cuido, no van a querer hacer relaciones o tener relaciones con bancos que están en riesgo de ser declarados sancionados. Y con este corte de los bancos corresponsales, tienen unas consecuencias que van mucho más allá, y es, por ejemplo, que el comercio exterior, que son las exportaciones y las importaciones, no podrían llevarse a cabo, porque el que exporta un producto, manda su producto al importador extranjero, y el importador extranjero paga a un banco corresponsal, para que el banco corresponsal le acredite el dinero al banco local, y el exportador nicaragüense pueda ir al banco a retirar el cobro de su exportación. Arteaga agrega que Nicaragua podría pasar a la lista negra de la GAFI, aislándolo del sistema financiero internacional. Entonces, Nicaragua quedaría aislada, y seguramente van a pasarla de la lista gris que utiliza el grupo de acción financiero internacional, que se conoce como GAFI, es la GAFI pasaría a Nicaragua de la lista gris a la lista negra, donde todas las personas posiblemente no van a querer hacer transacciones en Nicaragua. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.